También el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para conversar con el especialista en pronósticos del INAME, Cristian Paliz, a quien le consultamos. Cristian, ¿cuáles son los pronósticos? Estamos en jueves, la Semana Mayor, Jueves Santo. ¿Cuáles son los pronósticos para estos días de feriado? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Con todos, muy buenos días. Esperando que con estos días de Semana Santa podamos tener ese espacio que todos necesitamos también, no solamente para el feriado, sino también para la reflexión, lo que es muy importante. Bueno, hablando netamente del pronóstico, como ustedes bien lo mencionan, tormentas eléctricas, precipitaciones intensas, ráfagas de viento han sido características en estos últimos días. Son eventos bastante intensos, son eventos termodinámicos, porque la población puede darse cuenta que justo cuando se han presentado eventos muy intensos, tuvimos o se han tenido mañanas muy soleadas. Entonces, se tiene mucha energía durante el día y esa energía, sumado al calentamiento del océano, a la dirección del viento también que trae hacia nuestras costas, hacia nuestra cordillera, toda esa humedad. Pues, y sumado al calentamiento, como les menciono, son eventos termodinámicos, generan estas nubes que nosotros les conocemos como cumulunimbus, nubes altas de desarrollo vertical, así como las mencionan, hermosas, pero a la vez también peligrosas, porque desencadenan tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Entonces, además de las fuertes precipitaciones que, como hemos podido observar, pueden generar complicaciones a la población. Entonces, con esa breve introducción, para mencionar a la población, hasta el día viernes tendríamos, obviamente, estas condiciones. Se ha emitido en estos meses, básicamente desde finales del mes de enero, consecutivamente varias advertencias sobre estos temporales, sobre estos episodios de lluvia intensos, tratando de también un poco anticipar a la población sobre los eventos que se pueden presentar, porque siempre tenemos que tener esa premisa muy clara, ¿no? Que es una tendencia, una leve, bueno, es una ayuda bastante amplia, ya que al menos 7 de cada 10 pronósticos, 8 de cada 10 pronósticos, en algunas ocasiones, se cumplen lo que se pronostica. Entonces, es un dato que también se menciona para que la población también lo considere y lo tenga en cuenta. Nuevamente, regresando al tema del pronóstico, el viernes tendríamos lluvias y, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o avanza con el pronóstico. Sí, y sobre todo, decirle que a veces hay una tendencia a la confusión, ¿no? Porque el INAMI nos ofrece estas advertencias y se marcan, ¿no? Como, por ejemplo, en este caso se está hablando hasta el 7, y a veces nosotros siempre ponemos mucho énfasis en aquello, es la advertencia para el tramo inmediato. Es que hay muchas personas que dicen, no, es que del INAMI dijeron que es hasta el 7 y ya no va a llover. Entonces, nosotros decimos, a ver, señores, cuidado, es la advertencia, es el parámetro, es el pronóstico, la proyección hasta ese día, ¿no? Hasta ese corte de semana, ¿no? Y eso es importante poderlo destacar. Ahora, ¿esta va a ser la tónica a lo largo de toda la costa? Hay mucha gente que nos escucha afuera de Guayaquil, por ejemplo, y siempre hablamos de Guayaquil, la provincia del Guayas, el perfil costero. Claro. Sí, bueno, el día viernes, sobre todo, sí, todavía tenemos que mantener estas precauciones sobre las lluvias. Y como bien lo mencionas, en el pronóstico no solamente tenemos algo a muy corto plazo, sino también tenemos diferentes escalas de tiempo para tratar de anticiparnos a los eventos. Por ejemplo, a largo plazo nosotros realizamos el monitoreo de cuándo puede haber un fenómeno del niño, de cuándo puede haber fenómeno de la niña, o cuándo puede haber un año neutro, donde son las condiciones normales. Entonces, ya nos da un parámetro de cómo van a venir las siguientes temporadas, ya sea seca o invernal, y de esa manera nosotros también tenemos un marco mucho más grande, ¿no? Entonces, luego ya descendemos a nivel mensual, en donde también tenemos algunas proyecciones, de igual manera con un cierto nivel de probabilidad, se manejan tendencias, y a nivel semanal y diario. Entonces, la población también puede hacer uso de estos servicios que ofrece Dinami, no solamente a corto plazo, con las advertencias y los pronósticos, tal vez diarios, sino también mirar un poquito más a futuro. Pero específicamente a corto plazo, el día viernes tenemos que tener todavía precaución por las lluvias intensas. Lluvias se podrían acumular hasta 40, 50 litros por metro cuadrado. Se tienen previstos en algunas localidades de Guayas y el perfil costero. Sin embargo, desde el sábado y domingo tendremos un leve alivio, se puede decir, de estas lluvias, y disfrutar un poquito del clima soleado. Tener con consideración que las mañanas pueden ser calurosas, con temperaturas de hasta 33, 34 grados centígrados. Entonces, mantenerse hidratados es importante y considerar que aún nos mantenemos en época invernal, aunque nosotros mantengamos que van a disminuir las lluvias, pues ya no serían de ninguna intensidad fuerte. Entonces, el sábado y el domingo, sobre todo el domingo, tendríamos condiciones un poco más estables. Correcto, y siempre ponemos énfasis, esto no es ni esotérico, ni al azar, ni por qué se nos ocurrió. No son previsiones que se dan en base al estudio científico, a la data, al manejo de información que viene el INAMI, pues almacenando, teniendo desde hace mucho tiempo. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes, profesor. Algo muy puntual, Ingeniero Paglis, algo muy puntual, ya que usted decía que hay que tener un poco de respeto a las tormentas eléctricas. ¿Qué es lo que debemos prevenir? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Le pregunto esto, porque cuando uno sale con su vehículo de las oficinas, definitivamente, pues las tormentas, esos rayos nos caen por encima, así, de los carros. Y nosotros decimos, bueno, sí, es algo que se ve. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? ¿Y qué nos recomienda? Venimos para un feriado, y obviamente, pues las condiciones climáticas no son tan favorables. Entonces, ¿viajamos, no viajamos? ¿Medimos todos los riesgos? Cuéntenos. Claro. Bueno, sí, los fenómenos naturales, la verdad, son bastante atractivos, ¿no? No solamente por su belleza y también la magnitud y la potencia que se puede sentir, y lo pequeños que nos sentimos frente a ellos. Entonces, en realidad, sí es algo que tenemos que tenerlo, como tú lo mencionas, como algo muy lindo, pero también con el respeto, para estar preparados, ¿no? Y sobre todo, cuando hay una tormenta eléctrica, evitar estar en lugares abiertos. Ok. Por ejemplo, si hay un partido de fútbol, tratar de no jugarlo en ese momento, esperar a que pase la tormenta, porque pueden ocurrir, como ha ocurrido acá en lugares en Quito y en algunos otros lugares del país, que se mantienen jugando fútbol y la tormenta cae y pueden generar muertes, ¿no? Han generado muertes. Entonces, en ese caso, hay que cuidarse, hay que estar bajo techo, no ir abajo de los árboles, porque los árboles también cumplen a veces esas funciones como para rayos. Entonces, esperar en lugares seguros, ¿no? Hasta que la tormenta pase. Sí, es muy fuerte la tormenta y hemos visto que llueve por mucho tiempo. Tomar precauciones, levantar nuestros enseres, nuestras cosas de valor, para que también no tengamos pérdidas, sobre todo cuando nosotros emitimos alertas, porque cuando son las condiciones más fuertes. Esta alerta que tenemos es hasta el viernes. El sábado y el domingo tendríamos días un poco más soleados, sin embargo, sí pueden haber lluvias en horas de la tarde, pero no tan fuertes como lo que hemos visto. Y sobre todo el domingo va a ser un día bastante agradable. Sin embargo, desde el día lunes, nuevamente las lluvias se van a presentar. Entonces, a la población que no perdamos de vista que estamos todavía en época invernal, se espera todavía que mayo se mantengan lluvias, vayan disminuyendo, obviamente, y a partir de junio y julio ya tengamos el inicio de la época seca, ¿no? Entonces, un poquito ahí para darles ese dato y que también puedan irnos siguiendo y actualizando esa información que nosotros emitimos acá. Muy amable, gracias. Le agradecemos al ingeniero Cristian Pallis, especialista en pronósticos del INAMI. Así que, bueno, si nos vamos a un feriado, definitivamente, pues chequear el tema de las vías y de cómo está el clima para ese día. Así que le agradecemos por sus datos. Muy amable, gracias. Que tengan un buen día. Alberto. A ustedes, compañeros. Gracias. Son las seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos, hora de marcar una nueva pausa publicitaria.